Enfoques de evaluación de pensamiento computacional, reconociendo patrones de pensamiento computacional en el simposio número 42 de Educación y Ciencia de la Computación de la ACM, presentado por el de Lucía Monano Ardila, Maestría de Tecnologías de la Información Aplicada a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Bogotá, Colombia, Electiva de Pensamiento Computacional. En los últimos años se han desarrollado varias aplicaciones y actividades para la evaluación de pensamiento computacional. Existe una serie de clasificaciones y enfoques de evaluación de pensamiento computacional, diagnóstico, sumativo, formativo e iterativo, con minería de datos y por transferencia de habilidades. Dentro de este último enfoque, las herramientas de diseño de juegos se muestran efectivas para motivar y exponer a los estudiantes sin experiencia previa en programación de las ciencias de la computación. Sin embargo, si bien hay una buena evidencia de que estos entornos son motivadores efectivos, la pregunta sigue siendo, ¿qué aprenden realmente los estudiantes? Este artículo es para si los estudiantes pueden aplicar el conocimiento de la programación de juegos para crear simulaciones científicas utilizando Agent Sheets. Estudiantes de la Universidad Comunicitaria y maestros de Escuela Media participaron en un instituto de verano de diseño de juegos como Frogger, Sims Space Invaders, Pac-Man en el año 2010. En un instituto de verano con duración de dos semanas, financiado por el proyecto iDreams Scalable Game Design de la National Science Foundation. Al final, se les administró una prueba de patrones de pensamiento computacional, prueba CTP, consistente en ocho preguntas, siete de las cuales son videos de fenómenos de la vida real que se asemejan a las simulaciones en el juego, y una de ellas, una especificación de una simulación de depredador presa, para evaluar de este modo su capacidad de reconocer patrones en un contexto alejado de la programación del juego. Los patrones de pensamiento computacional son patrones de programación abstractos, aprendidos por estudiantes cuando crean juegos y pueden ser fácilmente usados por los estudiantes para modelar fenómenos científicos. Existe una correspondencia entre juegos y sus correspondientes patrones de pensamiento computacional. Frogger, por ejemplo, presenta generación, absorción, colisión y transporte. Sokoban, empujar y alar. Cien pies, generación, absorción, colisión, empujar y alar. Space Invaders, generación, absorción, colisión. Sims, difusión y escalada. Para satisfacer el patrón de generación se requiere que un agente cree a otro agente. En la vida real, por ejemplo, las gotas de lluvia emanan de nubes. En las simulaciones de la ciencia, los depredadores presas se reproducen para crear nuevos animales. Por el contrario, el patrón a absorber es cuando un agente elimina a otro. El patrón de colisión se produce cuando dos agentes chocan. Un coche que choca contra otro es un ejemplo de colisión. En las simulaciones científicas, los átomos pueden colisionar con otros para crear nuevos elementos. En el modelo de transporte, un agente transporta a otro. En la vida real, un coche transporta a una persona. En la simulación, los glóbulos rojos transportan moléculas de oxígeno a partes del cuerpo. La difusión permite el olor de un agente dispersarse por un nivel. En la vida real, el olor del pan recién horneado está presente en otras habitaciones. En una simulación científica, la difusión puede utilizarse para representar cómo se transfiere el calor. Un agente que emplea un algoritmo de ascenso a la colina mira los valores vecinos de interés y se mueve hacia el de mayor valor. Estos valores pueden ser, por ejemplo, el olor de otro agente. En la vida real, los mosquitos suben a la colina siguiendo el olor que se desprende de los humanos. La pregunta 1 consistía en un video de dos personas bajando en un trineo por una colina. Al final, una de ellas choca contra otra. Los patrones representados en este video son transporte y colisión. La pregunta 2 representaba una banda de música saliendo de un túnel y preguntaba a los participantes en qué se aparecía el juego Frogger. La pregunta 3 representaba una colisión entre dos jugadores de fútbol. La pregunta 4 representaba un concurso de comer perritos calientes y pregunta a los participantes en qué se aparece a algo que hayan programado en Pac-Man. La pregunta 5 muestra a ver a los jugadores de fútbol persiguiendo un jugador con un balón de fútbol y se pregunta a los participantes qué relación tiene esto con algo programado de nuevo en Pac-Man. La pregunta 6 es un video que muestra un tipo de líquido que se difunde en otro y se pedía a los participantes que dijeran en qué se parecía a la programación del juego Pac-Man. La pregunta 7 es un video que muestra a corredores de maratón corriéndose de la línea de meta. Se le pide a los participantes que describan cómo esto se asemeja a algo de la simulación de búsqueda de hormigas. La pregunta 8 era un párrafo escrito que describió una simulación de depredador presa. Se pide a los participantes que hablen de todos los patrones de pensamiento computacional que utilizarían para recrear esta simulación. La respuesta de los participantes a todas las preguntas se dieron en formato de párrafo de respuesta larga y las respuestas se clasificaron y codificaron. Los participantes recibieron una respuesta correcta si nombraban o escribían un patrón de pensamiento computacional para una pregunta concreta. En la pregunta 1, todos los participantes acertaron los patrones de pensamiento computacional, por lo que todos los participantes acertaron con la siguiente afirmación. Las personas son transportadas por los tubos y el locutor es golpeado o colisionado como la rana y el camión. En la pregunta 2, la siguiente afirmación es un ejemplo de respuesta correcta. La generación de camiones, troncos y tortugas es similar al túnel generando personas, por así decirlo. En la pregunta 3, aunque un 80% describió el patrón menos, personas fueron capaces de nombrarlo. En el videojuego, un jugador da un cabezazo a otro en un partido de fútbol, lo que podría llevar a los participantes a añadir información de sus propias experiencias, en este caso del deporte en concreto. Por ejemplo, una respuesta incorrecta típica era la siguiente. Podría ser el tipo que recibe una bandera roja o un tercer agente que lleva la cuenta de una pérdida. Todo lo que el participante afirma es correcto, sin embargo, no es el simple patrón de colisión. La pregunta 4 fue contestada correctamente por la mayoría de los participantes. La mayoría de la gente parecía entender que el hecho de que una persona se comiera un perrito caliente era como Pac-Man absorbía las bolitas. La afirmación sostiene, Pac-Man come bolitas y se borran, igual que los perritos calientes se borran cuando se comen. La pregunta 5 tenía dos respuestas correctas, la subida de la colina o la difusión. Al igual que en la pregunta 4, todos básicamente respondieron correctamente a la pregunta 5. Un ejemplo de respuesta correcta es la siguiente. Ambos jugadores de fútbol buscan al jugador con el balón y los fantasmas buscan a Pac-Man. La pregunta 6 examina la similitud entre la difusión de un líquido en el otro líquido y cómo se difunde el olor de Pac-Man en un nivel. A diferencia del líquido, el olor difuso de Pac-Man es invisible, lo que hace que el salto contextual sea mucho más difícil. Sin embargo, los participantes comprendieron de manera uniforme la conexión entre este patrón de pensamiento computacional de difusión en Pac-Man y la difusión de un líquido en otro. La pregunta 7 representaba a los corredores de maratón corriendo por un camino hacia la línea de meta. Esta es la que más le costó a los participantes, ya que solo el 85% de los participantes se acertaron. Al igual que con la tercera pregunta, esta podía haber sufrido de ambigüedad en relación con el video. Un parante dio la siguiente respuesta incorrecta. Esto es similar a la simulación de hormigas, porque ambas tienen un gran número de agentes similares que se mueven rápidamente. Esta respuesta ignora por completo la noción de que los agentes se mueven por un camino. Por el contrario, todas las respuestas correctas se fijaron en el aspecto del camino del video. Una respuesta correcta es, los corredores se comportan como las hormigas después de haber localizado comida. Todos se dirigen en la misma dirección general lo más rápido que pueden. La pregunta 8 trata de la especificación de una simulación científica de depredador-presa. Los patrones necesarios para implementar esta simulación eran generación, absorción, escalada y difusión. Sorprendentemente, los resultados fueron positivos. 20 de los 43 participantes fueron capaces de nombrar o describir los cuatro patrones de pensamiento computacional. Incluso con los problemas anteriormente mencionados en cuanto a las preguntas 3 y 7 y su posible ambigüedad, el test de patrones de pensamiento computacional se considera un buen primer paso para evaluar a los estudiantes en cuanto a su reconocimiento de los patrones de pensamiento computacional, así como para validar la utilidad de los propios patrones de pensamiento computacional. Los resultados de cohesionar el pensamiento implican que en una o dos semanas los participantes del Instituto de Verano fueron capaces de reconocer los patrones de pensamiento computacional en una variedad de contextos. El hecho de que los profesores de secundaria o los estudiantes de colegios comunitarios pudieran captar con relativa facilidad estos patrones ayuda a respaldar el supuesto de que los elementos educativos de los videojuegos son fácilmente reconocibles y comprensibles para los profesores y estudiantes.